Yasok Seversen, producido por Canal D, producido por Ayyapm, protagonizado por Kerem Bursin y Afsanur Sankaktutan, escrito por Kubra Zulun y dirigido por Ali Bilzin, llegó a la pantalla con su sexto episodio. En el nuevo episodio de la serie, Haidos y Berit prendieron fuego al glampín del jardín para asegurarse de que Hates se quedara con ellos en la granja. Leila asumió la culpa. Decidido a no volver a la granja, Hates decidió quedarse en el hotel. Leila, quien juró hacer que Hates se enamorara de ella, comenzó a implementar sus planes. Cuando Leila acusó a Hates de no ser valiente, obtuvo lo que quería. Hates, quien dijo que se necesitaba un milagro para regresar a su habitación en la granja, pasó la noche con Leila. La noche romántica de la pareja se vio interrumpida por la llegada de Berit y luego de Aidos. Leila, que comenzó a enamorarse de Hates, volvió en sí con la advertencia de Jakub. Fusun, que estaba decidida a no dejar el legado de su hermano a Hates y la buscaba constantemente, se puso de pie. Fusun, quien se enteró de que Leila se había casado antes en el hotel de Hates, inmediatamente siguió las imágenes. Las primeras palabras que salieron de la boca de Berit, quien se quedó en silencio tras perder a su padre, emocionaron a la familia. Leila, que tenía miedo de lo que pasó entre Hates y ella, se ofreció a llevar a Berit a un psicólogo. Leila, tratando de evitar que Berit se retirara, convenció a Hates de ir al parque de diversiones con sus hermanos. Fusun estaba inquieto por esta situación. La primera salida nocturna todos juntos eliminó la distancia entre los niños y Hates. La reacción de Berit hacia Umut, que acudió al parque de atracciones a la llamada de Ilgaz, fue dura. Vete, este es mi país. Mientras Umut intenta que Berit se acepte a sí mismo, Umut no se da cuenta de que Berit está hablando. No pasó desapercibido para Hates. Fusun, que conoció a Leila con la foto de su boda, quedó muy decepcionada. Siento no haber podido hacerte feliz, pero el señor Hates ya lo sabe. Vige, quien dijo que un ladrón había entrado en su casa, llamó a Hates y pidió ayuda. Hates corrió hacia su amigo sin perder tiempo. Vige, quien ha estado enamorado de Hates durante años, dio otro paso en su contra. Hates rechazó a Vige, esta vez con más dureza que nunca. No eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Pensando que Hates y Vige habían pasado la noche solos, Leila tuvo un ataque de celos. Hates se disculpó con Leila por dejarla sola. Creo que puedo salvar a las mujeres que llegan a mi vida, supongo que es mi culpa. Hates, que se estaba preparando para una reunión con los italianos, le pidió a Leila que lo acompañara en lugar de Vige. El equipo realizó juntos una gira por Estambul. Al mencionar que los detalles se discutirán en la cena, Hates invitó a cenar a Leila. En la escena final de la serie. Fusun, que ha resuelto la identidad de Leila, fue a la granja con las pruebas en sus manos para llevar la cuenta de la pandilla de bodas falsas. Leila, que pensó que se reunirían con los italianos, se sorprendió cuando vio que estaba sola con Hates. Felicitando a Leila durante toda la noche, y expresando sus sentimientos tan claramente por primera vez, Hates dijo la frase que había estado esperando durante días. Sé mi amante. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!